Bueno, bueno, aquí comenzamos con una bailadita para ustedes, ¿qué dicen? ¿qué dicen? Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva partidita más de clasificatoria, pues aquí tratando de aprender cada día un poquito más de lo que es esta partidita hombre, vamos a ver si con qué tipo de jugadores nos corresponden a esta opción, y después de la bailadita pues le damos con todos los poderes, a ver que nos sale por allí, todos los poderes, bueno por lo visto vamos solo contra heroicos, pues igual nosotros somos allí, vamos a tratar de darle una buena partida, aunque sinceramente va a estar difícil la situación pues vamos a darle pues con todos los poderes ¿quién dijo miedo? pues démosle con todos los poderes y potones, ahí vamos a ver si sale algo ahí, en el primero, uy, medio, medio le pegué bueno, pero ahí vamos, vamos, me dio bueno, ahí vamos a ver bueno, bueno va a hacer bueno, vamos, 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 vamos Uy 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 se aproximó uno y ya hemos ganado, vamos a ganar, vamos a ganar, bueno bueno buenísimo. Difícil pero se logró, al final ha llegado a la primera ronda porque ya de aquí para allá creo que va a estar más cañón, dámame una vueltas en la moto mejor, bueno y vamos con todo otra vez, que comience el deschongue, que comience el despeje, ahí está, llega, 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 Uy me dieron, pesamos mal, pero igual no importa, uff, bueno si importa, jajajaja, y hemos caído, como dijo aquel, he vuelto, he vuelto, he vuelto a caer, jajaja. He vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto, he vuelto a caer. Uff, demasiado, demasiado, bueno pues, así es, una vez usted se gana, otra vez se pierde, pues no siempre se va a ganar. En la vida no todo se gana, no todo se pierde, sino que hay ocasiones en las que se pierde, hay ocasiones en las que se pierde, hay ocasiones en las que se gana, así es en la vida también, así que, relajen, relajen, relax, relax the donut, jajaja, relajen la donut, jajaja. Se supone que somos buenos, jajaja, se supone, es lo mismo llamarla que verla venir. allá, allá anda uno hay que estar buxos buxo monudo cállate, cállate cayó el bombazo vamos con todo vamos con todo uy, nos dieron, nos dieron poco a poco nos están derrotando hemos perdido otra vez he vuelto he vuelto a caer hemos perdido otra vez si no me equivoco vamos dos a uno si exacto bueno, a darle otra vez ojalá que sea una mejor y si no es mejor pues, ni modo pues, ya la dije una vez a otra se pierde y de eso se trata igual que la vida la vida misma así es vamos con todo corre forrest corre forrest, corre dijo aquel corre forrest, corre corre forrest no siquiera empezar no dejaron llegan llegan, llegan llegó la ayuda pues, a darle otra vez gracias gracias vamos con todo uy vamos, vamos corre leen corre leen corre leen uy uy boxos uuuh caímos otra vez he vuelto he vuelto a caer bueno ni modo jeje vamos por la derrota porque difícilmente vamos por el gane pero igual no importa estamos aquí tratando de aprender tratando de ver lo mejor que se puede pues no todas las veces se gana así me lo pasé todo el video diciendo jajajaja de maneras Y la moto que pasó Ya nos celebramos Ánimos Vamos con todo Uy Uy Caímos Esa Uy 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 Immortal Immortal Ay Ya me cayó Uy Uy Estamos perdidos Bueno pues De esta manera Así es esto No todas las veces se ganan Pues aquí estamos Nuevamente Espero les haya gustado el video Y pues Ahí pues Ahí vamos a vernos La próxima vez Y pues Trataremos de ir avanzando Poco a poco Pues Esto sería todo Por el momento Se les agradece muchísimo Aquí estamos En botones Haganle caso a su mamá Cortense bien Hagan sus tareas Pues y A darle con todo Cuanto a un D Boa